Buenas noches, en México después de la tormenta parece volver la calma. El Popocaté es ahora hasta solo una montaña que humea, pero aún es pronto para cantar en el sol. En Estados Unidos comienza a formarse el futuro gobierno republicano. Hoy el presidente... Se llama Salina, tiene solo cuatro años. Los mejores profesionales delante y detrás de las cámaras. Servicios informativos de televisión española. Calidad y credibilidad para hacer la televisión del siglo XXI.